Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un unboxing, madre mía, madre mía, que ganas tener que venir a esto, ha venido un día después de lo previsto, pero bueno, ha venido, así que bueno, vamos a abrirlo, muchos no sabréis qué es, a ver si consigo abrirlo, si veo que no consigo con una mano, lo abro por aquí, vamos a hacer una cosa, voy a pegar un corte, porque no sé si a lo mejor con un cuchillo, a ver, por aquí, voy a coger uno de los famosos cuchillos, y lo que voy a hacer, bueno gente, pues por fin lo he conseguido, a ver, estaba muy muy duro, así que vamos allá, vamos a abrir lo que hay dentro, y aquí tenemos gente, la edición, la edición limitada, contenido extra de Destiny, los señores del hierro, gente, tenía muchas ganas de Destiny, sabéis que soy un jugador de Destiny, así que bueno, vamos a ver qué trae esto, ¿vale? Como dice un colección esta que es, 2000 años más tarde. Bueno gente, pues tras otro corte, lo hemos conseguido, os voy a enseñar el contenido de la caja, ¿vale? Viene la cajita esta, con la promoción de los señores del hierro, que viene con cuatro postales de Destiny, ¿vale? Vamos a verlos un poquito más de cerca, enfócate, enfócate, vale, pues no se quiere enfocar, pues no te enfoques, si no quieres, nadie te va a obligar. Otra postal por ahí, la verdad es que están muy guapas, está puesto el flash, así que probablemente no, a ver, ahora parece que se enfoca, es que el móvil lleva poco con él y no sé cómo hacerlo para que enfoque, ¿vale? Aquí estamos, por aquí también, a ver, joder macho, que tiquismiquis, y el super llavero de los señores del hierro, ¿vale? Está muy, muy guapo, y bueno, aquí, que aquí detrás viene un código que obviamente no voy a enseñar, aunque se lo enseñara antes de subir el vídeo, lo canjería, y poco más gente, un pequeño unboxing, me hacía mucha ilusión, ya sabéis que, bueno, soy jugador de Destiny, que pronto, muy pronto, veréis Destiny en el canal, ¿vale? Y poco más, aquí estamos, en mi habitación, aquí mi super póster de Donnie Montana, Call of Duty Black Ops 3, Killcam, Killcam, ¿vale? Keep Calm and Watch Pertur, póster de Aesop, eso es un regalo de mi hija por el Día del Padre, mi placa de los 5.000 suscriptores, ¿eh? Esto es inédito, y aquí más póster de Aesop, y aquí mi gran setup. Bueno, gente, ¿qué deciros? Gracias a todos, y muy pronto, muy, muy pronto, por no decir que ya mismo tendréis cositas de Destiny en el canal. Y lo he dicho, hasta el próximo vídeo. Chao, chao.